Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy Rosángela Espinosa sale furiosa del set de Esto es Guerra El día de hoy Rosángela Espinosa sale furiosa del set de Esto es Guerra Ya que le tocaba recibir un tortazo por parte de Tefalosa Y la chica selfie se molestó y salió del set Ante esto la chica selfie enfureció y empezó a gritar Y los conductores Johanna Sanmiguel y Jean Piero Díaz tuvieron que parar el juego Ya que Rosángela Espinosa estaba gritando y no se podía continuar con los juegos Veamos a continuación lo que sucedió ¿Qué pasó? A ver paramos un ratito ahí el programa A ver, te está indicando producción que Rosángela se está portando terriblemente mal Detrás de cámara, te está gritando me dice Atrás del estudio, es lo que decía Johanna hace un momento Que decía que había algo que estaba pasando No se, se le está pidiendo por favor que salga y se tranquilice fuera del estudio Ya, por favor Patricio, lleva a Rosángela A ver Rosángela, por favor A ver, las amigas si la pueden calmar por favor a Rosángela A ver, chicas, las amigas ya nos han dicho No pueden, falta respeto a nadie, no pueden gritar Rose, tus amigas se acompañan afuera para que tomes aire y te calmes Por favor Cuando hay ese tipo de juegos Esos juegos son así, esto es así Esto es así, ya lo sabemos A su vez, los combatientes decidían quienes iban a sentencia por parte de los guerreros Y los combatientes decidieron sentenciar a Rosángela Espinosa y al chocolatito Alejandro Pino Los mismos combatientes van a enviar a dos a sentencia por parte de los guerreros Todos sentenciados por parte de los guerreros son Rosángela Espinosa y el chocolatito Alejandro Pino Se tienen que colocar la camiseta naranja porque al igual que Mario Hart y Mario Idy Barren Están sentenciados y el día lunes hay eliminación ¿Ustedes qué opinan de ese comportamiento de la chica selfie? ¿Debió de ser eliminada? ¿Debió de ser suspendida? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye